...en el dicho del renunciante, quien es de mencionar, es licenciado en Criminología y se desempeñaba como profesor en la Universidad de Seguridad Pública y Justicia en el Estado, en diversas materias referentes a los temas de seguridad y de procuración y justicia. Estas contradicciones llevaron a redireccionar la búsqueda de la señora Garrido Santa Manz en las inmediaciones de la carretera Soto La Marina, Ciudad Victoria. Esto permitió que en la décima búsqueda del 26 de julio se localizaran diversos restos óseos en dicha vía terrestre, los cuales, mediante estudios de genética forense, establecieron que correspondían a los de la ciudadana española, lo que fue notificado el 11 de agosto a la señora Rosa María Santa Manz Martín, madre de la víctima y a la entonces también víctima, esposo. Es de mencionar que durante el desarrollo de las investigaciones se ha prestado la asistencia profesional a las víctimas y se ha estado en comunicación continua con la Embajada de España en México. Ahora bien, de los dictámenes periciales realizados, algunos de ellos por la División Científica de la Policía Federal se determinó que la víctima falleció a consecuencia de asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento y que presentaba lesiones tanto en nariz, cráneo, específicamente en la rejección occipital y cuello. Mecánica de muerte, que es de mencionar, no corresponde al modo de operar de los grupos delincuenciales y de los cuales, vale decir, no se tiene registro de que ellos operen en esa vía o en esa zona donde supuestamente fueron los hechos y donde se localizaron los restos socios. Contrario a ello, se estableció por parte del agente del Ministerio Público que existían indicios suficientes para considerar como probable responsable al esposo de María del Pilar del delito de homicidio, por lo que se ejercitó acción penal en su contra ante el juez de control, quien estimó que los elementos aportados eran suficientes para librar la orden de aprehensión en su contra, misma que el día de hoy fue cumplimentada para poner a disposición a la esposa de la señora Garrido ante la autoridad judicial. Muchas gracias. Gracias.